¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Estos premios, mi opinión personal Que son una mierda, tío Estos son como los premios Nickelodeon, ¿sabes? El mismo rollo Estos premios me importan para algo, tío Madre mía, tío A mí no me importan un carajo Estos premios Ojo, me está dando mucha pereza El directo, tío Porque es todo más rollo, ¿sabes? Lo siento mucho Pero son las noticias que hay, gente Es como Es que ni siquiera las de Marvel Es como el principal directo ¡Ay, el sesgo! Tío, si las noticias que estoy dando de Marvel También me parecen malas ¿Dónde está el sesgo, tío? En fin Los haters y sus gilipolleces Quizás la única película La única noticia buena Que es un poco tontería también Es que al Joker Le van a dar Por si alguien lo dudaba El premio al actor Homenaje ¡Oh, un premio! A ver, gente, gente Premio al actor O homenaje ¿Qué mierda es eso? Es Premio al Mejor actor Actor homenaje ¿Qué mierda es eso? Por favor ¿Alguien del chat Me puede explicar Qué mierda Significa eso de Premio al actor Homenaje Hombre, si fuese Oye Premio al mejor actor Del festival Pues, hostia Pues, guay Pero actor homenaje De hecho Me acabo de enterar Que esto existe A ver Vamos a buscar Toronto Film Festival Tribute Actor Award A ver ¿Qué cojones es esto? Yo os lo juro Me gusta el cine Y me acabo de enterar Que existe este premio Para que veáis Lo importante Que tiene que ser Yo quiero Me gustaría Me parecería Muy cool Que Joaquín Félix Se lleve El Oscar A mejor actor O que como mínimo Tiene que estar nominado ¿Vale? Pero Empezar ¡Sí! Increíble ¡Un premio! Pero, tío Actor homenaje ¿Qué coño es esto? Ah, mira Sí Sí Lo que me olía Es un premio inventado Un premio inventado, señores Lo han inventado Para dárselo Mail Street Y Joaquín Félix Y Joaquín Félix Hombre Mary Street En la disposición De mejor actriz Joaquín Mejor actor Ganan Los Primeros Premios Pero ¿Qué significa esto? ¿Qué contexto es? Joaquín Félix Es un actor completo Y uno de los mejores Del cine Contemporáneo No sé Sabemos que Cameron Bailey Es fanboy De Joaquín Félix Sí, pero estos premios ¿Cuál es la excusa De este premio? ¿Por su carrera? ¿Algo así? El típico premio Que le dan por venir A recogerlo Y que le den Nombre al festival Sí, sí Pero es No es el premio Por el Joker Es como por su carrera ¿Sabéis? Me voy a seguir buscando A ver si En la noticia De la creación De estos premios Porque a mí Me huele A una carrera ¿Sabes? Una carrera Meryl Sí, vale Pero es que Joaquín Félix Ha hecho pocas películas Como para tratar De recibir eso Es que El Bailey El tipo Del festival Es muy fanboy De él Ve que el chaval Es una Una máquina Encanta trabajando Pero Por eso mismo Él ha cogido Sus papeles Con Mira, de verdad Que poca vergüenza Tío Que poca vergüenza Tienen esta gente Es lo que yo decía Premios Además de los premios Habituales de cine Cuyos ganadores Serán anunciados A finales del festival De 2019 El festival Ha anunciado Que Mille Strip Será la receptora Inaugural Del premio Tribute de actor Un nuevo premio A los logros De toda una vida Para honrar A distinguidos De trabajo En el cine Joaquín Félix Entra en esa categoría No es un premio Al Joker Y las páginas Clipbait De mierda Están dando El premio Como que es El premio Al Joker Entendéis Fake news Casi Casi son fake news Porque están a entender Que es el premio Al Joker Por su interpretación Y no Es el premio A toda la vida De Joaquín Félix Que además Para colmo Está mal dado Porque Joaquín Félix Dice que tiene Una edad avanzada Como para recibirlo Y no se va A retirar Y ahora Por hacer este video Dirán ¿Eres hate En el Joker? No Me encanta el Joker Pero el premio Está mal dicho Por ahí No es un premio A la actuación Del Joker Es un premio A toda la vida De Joaquín Félix Y Y Y ni siquiera Es merecido Porque no es Viejo Como para recibirlo ¿O es que creéis Que a Joaquín Félix Van a dar El Oscar Honorífico A toda una vida No Eso se lo da A A Actores que están En las últimas Y si si Más de uno Ha recibido El premio En silla de ruedas Y no es coña Lo que me vengo a referir Gente Que todas las páginas Están diciendo Que es premio Al Joker Y no es premio Al Joker Es premio A Joaquín Félix En todo caso Y encima es un Premio inventado En esta En esta Entrega Del festival De Toronto ¿Vale? Porque vende Y se aprende Claro Y no lo veo mal Lo que veo mal Es como lo han vendido Todos los grupos De Facebook Y todas las páginas Primero premio Al Joker No es al Joker O sea De hecho El premio No tiene nada Que ver Con la interpretación Del Joker Es a La vida De Joaquín Félix Que tampoco Ha tenido vida Como para darle Un premio De ese sentido O sea Joder Que no Que es demasiado joven Todavía Tío Hombre Mildestrip Si se lo quieres dar Porque Mildestrip Que tiene 65 años Vamos a ver En películas Y papeles Mira He dicho 65 Tiene 70 Bueno Tiene 70 años Es una monstrua De la interpretación ¿Vale? Joaquín Tiene que tener 51 Vamos a ver Joaquín Mira Tiene Tiene 44 Coño Pues está mucho polvo Tiene 44 ¿Quién tiene 51? No 51 tiene Keanu Reeves Creo Es que es muy menor De lo que el otro día Julio ¿Tú pones ahora que eres Mildestrip? No Tiene 54 ¿Verdad? No Pero Tiene 70 Tiene A este Que es un niño Tiene casi la mitad de edad ¿Cómo? Te pones al lado Un chavalito Y te gana el mismo premio Y te quedas como diciendo Esto de risa ¿Sabes? Que es como diciendo En serio Y me está humillando ¿O qué? Lo lleva hecho O sea Joaquín Fénix Ni se va a retirar Ni tiene la edad suficiente Como para justificar un premio De esta índole A toda su carrera Y no No vengáis los fanboys Tontos Bueno A ver Los fanboys No digo Joaquín Fénix Los fanboys del Joker Porque un premio De cine de esa categoría O de ese estilo No se le da A alguien tan joven Pero es que la gente Lo está vendiendo Como premio Al Joker Y que no tiene nada que ver Con el Joker Bueno Tiene que ver En sentido de publicidad Pero no es La actuación del Joker La premio Al actor más destacable Del año O alguna chorra Así ¿Vale? Porque Tal vez tengan No solo una película Tenga dos o tres Las que interpreten En el año Y que sean Bueno Personales ¿Sabes? Tenga buenos personajes Pero Algo así Vale Pero Mejor carrera Con cuarenta y pico años No Mira Mere Mere Street Lleva Cuarenta años ¿Cómo? Cuarenta años Lleva Joker Feneciendo cine Una verdad Penetrante A cada papel Innovador ¿Eso es mentira? No soy hater Lo que he hecho Me encanta Y como me encanta Sé Que la mayoría De sus papeles Son papeles Bastante parecidos Papeles trágicos De gente Introspectiva Por eso El Joker Está un buen papel Para él Porque ha hecho Ese papel Muchas veces Madre mía Madre mía Que alguien me diga Un papel Humorístico Que haya hecho Siempre ha sido así De medios Tarados Medio gente Depresiva El tío Se prepara muy bien Sus papeles Y es bueno Pero coño No Pero lo que vengo A referir No Aquí dice Que ha sido Papeles innovadores Y no Ha sido papeles Bastante parecidos Siempre Aparte Que eran innovadores Que papel Ha interpretado Que no se haya Interpretado antes Ese estilo De Ni siquiera Yo Que has hecho Otras cuatro veces Antes ¿No? Sí Y has tenido Un cantautor Que Cuánta Biografía De cantautores Hay Cuánta Pero claro Si decimos esto La gente Interpreta Que estamos diciendo Que un actor No es un actor Genial Pero Hay que dicho El tipo Papeles innovadores Y no De hecho Podemos decir Que Joaquin Fring Está bastante Encasillado Encasillado Sí Ha hecho Muchos papeles Parecidos Madre mía Sí Yo Creo que El papel Más diferenciado Que ha tenido Respecto A lo que Se haya hecho Esos tipos De papeles Porque Esos tipos Más suave Pero No 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 Se había dicho No 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 Aún así Todo y yo y yo me he amargado vivo o sea, este directo lo siento mucho chavales, pero para mí ha sido muy denso creo que es posiblemente a nivel de noticias el peor directo que hemos hecho nunca en este canal posiblemente es que no me lo he pasado bien no me lo he pasado bien para nada que no te lo he pasado bien que va tío, esto ha sido malas noticias colega, esto ha sido una puta mierda todo no el vídeo en sí, las noticias claro, las noticias son tan malas que nos hemos enfocado más en contestar a algún que otro tonto aquí en el chat, en plan hater de estos que otra cosa aprendice, te veo tenso no es tenso, es cansado es cansado estoy cansado de este directo ahora dice, hora de dormir ya porque es hora de dormir hora de dormir la una en donde en la en la cárcel o donde ya es verdad la una de la mañana que de hecho la una de la mañana aquí es porque es España pero la mayoría de los países que me estáis viendo ahora son las seis de la tarde las cinco porque me manda a dormir no, hay que saber no, es la típica coña que hay que hay algunos que me mandan a dormir por la puta cara yo no durmo por la noche yo durmo por la mañana de hecho esto lo hago hace un montón de años yo ahora mismo corto el directo y puedo estar otras seis horas sin dormir César pregunta si ve si ve lo que el chat si, estoy viendo el chat no, pero hablo sobre todo de la de la de las malas noticias tío quizás la única noticia que me haya yo gustado de este directo en plan como para haberla hablado es lo de Netflix tío pues lo demás ha sido una jodienda para mí, eh a mí no me gusta dar malas noticias tío o al menos malas noticias que no pueda reírme de ellas o tal de que de hecho este directo un montón de malas noticias de Warner que no me ha hecho gracia ninguna y de Marvel tampoco me ha hecho gracia ninguna tío Julio ¿qué? Espera te voy a ver si quito ¿me oye ahora? ¿ahora? ¿me oyes algo o no? es que hasta el ordenador estoy diciendo tío a ver 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 bueno aquí hay una noticia Julio no sé si me escuchas no sé si se va a calentar el móvil o algo pero no te escucho bien se me no puede espérate puede ser yo ¿sabes? pero empezó a trabajar en el 84 de niño ¿no? en 30 espera que estoy que estoy cerrando página a veces se libera algo de memoria ¿sabes? ¿ves ahora? no interpreta no cambia el rol no, no, no si le ha hecho muchos papeles parecidos me salgo del chat de vos porque te voy a escuchar por el vídeo porque es que desde aquí no te escucho nada pues no sé si es cosa tuya o es cosa mía ahora ahora te estoy escuchando tiene cobran no porque estoy cerrando páginas que a lo mejor es por la memoria ¿sabes? no pero lo mismo en mi móvil bueno que aburrido